Este video explica los cargos únicos a tu factura de introducción. En la sección Cargos y Créditos Únicos, encontrarás cargos únicos relacionados con tu instalación. Un cargo único es aparte de tus cargos mensuales recurrentes que incluyen televisión, internet, home security, servicio telefónico, paquetes instalados y renta de equipo. Tu primera factura de Cox puede incluir uno o más cargos únicos dependiendo de los servicios que has ordenado. En esta factura de muestra se presentan los cargos únicos por instalación profesional de televisión, instalación profesional de internet y instalación profesional de teléfono, así como un cargo de activación por una conexión adicional. Algunas veces para tu conveniencia, estos cargos pueden ser separados en pagos de tres meses. Ten en cuenta que todos los cargos varían de acuerdo a la localidad.